Hola que tal gente de YouTube, ahorita me ven así todo desarreglado porque pues nada más quiero decirles que este especial de errores pues va a incluir clips a partir de septiembre Yo tengo muy arraigado el hábito de borrar todo lo que ya no ocupo entonces pues por eso nada más de septiembre verdad entonces pues ya vamos a empezar de una vez no Hoy toca hablar de Naruto gente Que tal gente Yo me quedé así de ¿What? ¿What? La verdad yo no lo pude creer ¿no? o sea Es transfobia padre O sea que le tiene miedo a los transformers yo creo ¿no? Por eso producción Y está bien para que veas que voy en serio con esto Y bueno para que veas que yo Como la crepipasta del Ronald ¿Qué? Como la crepipasta del Ronald McDonald Donde estaban y como vestía Y la culpa no era bien Y donde estaban Y bueno vas a subir producción Paz de Lanza Oigan además de mandarlos Oigan además de mandarlos a cocinar comida colombiana Oigan además de mandarlos por aceite en polvo Y el pez cuezón Y el pez cuezón Acabo de superar el pez cuezón Oigan además del aceite en polvo El atún boliviano Y el pez cuezón Creo que ya entendí por qué no tengo novia Una vez tuve una novia que tenía mi mismo sentido del humor Y me dijo que qué bolsa le combinaba más Que qué bolsa le combinaba más Y yo le dije que la del amor ¿Esa mamada qué güey? Si el Merras fuera gringo Ama Yo ese vato Lo voy a balasear Esa mamada güey Señor Su hijo es proxto Puta No puede conseguir un descuento Cobra muy caro Miren solamente hay una cosa que aclarar güey Bueno Los que usan texto a voz O el famoso loquendo Un c*** pinche mosca No vames cabrón Si le robó un personaje hecho espíritu Que no se robe los tiktoks gatos Yo vi un video Oigan banda Alguien sabe qué le pasa a mi Xbox Porque me hace un ruido extraño Cuando lo prendo Miren Prende el Xbox Y se oye Otra vez vas a jugar Hijo de tu chica Y yo vi como 5 videos iguales güey Así lo cambié yo güey Oigan gente Alguien sabe Qué tengo en la espalda Porque cuando me agacho Hago un ruido extraño Al menos tenemos vergüenza Que yo voy haciendo estos videos Por favor de mi sillita Queratoria güey ¡Woohoo! Estaba haciendo el video de ¡La puta madre Iván! De Fortnite hay varios que De Fortnite Encontramos De Fortnite hay En Fortnite hay En Fortnite En Fortnite hay varias cosas que me molestan Pero bueno Adiós popó Primero que nada pues quiero enviar una felicitación en su cumpleaños A mi amigo Jorge Paz Que se identifica como Owen No sé güey Pero le decían pejor a una bomba Que creo que cuando se lo dices a un hombre No pasa nada Entonces a él le decíamos el prostituto ¿No? ¿Eres pro güey? Simón güey soy pro Prostituto cabrón Por cierto hubo otro apodo Que no le duró mucho güey Hablando de pues era el de Era el de Don puto Si me lo imagino güey Este ya un señor acá Puto güey Y ese güey siempre estaba ¿No? Todavía Don puto Hablemos de tequila No mames Qué pedo con el O Se ponía Este día de la borrachera se puso De pose acá y todo Con puto Hablemos de tequila Qué pedo güey Entonces qué chiquita A ver güey yo todavía no entiendo cabrón Voy a hablar de Yu-Gi-Oh güey Pero no entiendo por qué en la presentación dije Hola qué tal gente de Yu-Gi-Oh güey Qué pedo güey En vez de decir hola qué tal gente de YouTube La dislexia padrino Está potente El extra día que compré Si está de plano Bien chapa güey Este sí de plano Si te dices no Esta cosa sí es chapa güey En este caso Naruto y Sasuke Y De jugo Repito De jugo De jugo Otra cosa de la que quiero hablar De Boku no Kiro Sería Pues que casi casi yo también le digo Boku no Waifu Academia güey Porque ahí si hay muchísimas chicas Para elegir padrino Casi casi Una por semana güey Qué pedo con este anime güey No mames que en el doblaje Cuando llega con el científico güey Dice que hay de nuevo viejo Se rifaron en el doblaje O sea En general No me gusta el doblaje de Boku no Kiro Pero Esa parte dije Se rifaron bien duro güey La gente de YouTube Me encuentro en un día de grabaciones cualquiera Pero hoy Antes de empezar a grabar güey Quiero decir Que ya me tienen Harto güey Harto me tienen Con su capítulo 1 del Fortnite güey Harto güey Voy a tener que probarlo Para ver si siempre queda tan bueno Como dicen güey Aunque güey Ya se los vienen diciendo Desde hace tiempo güey Lo que a ti te gusta De aquellos tiempos Era Cómo te la pasabas Con tus amigos güey Pero bueno No están listos Para esa conversación güey Cómo Que dije Easy Por los vatos Que escriben Easy En los chats De los juegos Hicieron que me acordaran De mi perro internet De Easy Pinche porquería de internet Que no más Pasar de la euforia Al coraje En este caso Pues aunque Del manga Veo un poquito más De One Punch Repito De One Punch De One Punch Un Padrinos Y ya probaron El nuevo R Y yo me quedé así de 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 A la madre güey Todos modos Esto lo grabo otra vez En este de nuevo En este de nuevo En este de nuevo Mami Si me siguió la cámara Absolutamente nadie Yo entrando a la ¿Qué dijiste güey? ¿Cómo que? Yo ¿Cómo que? Absolutamente Me faltó No puede ser güey ¿Qué es en serio güey? Ay ya desconecten De una vez güey Me pongo güey A ver más Joder Toda tu Y pues Repito Y pues Oye 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 producción ¿No se te hace que Últimamente Utilizas mucho El filtro de la explosión? No puse el H No puse el H No puse el H La puse la echaste buena güey La verdad no sé si sea del norte güey Pero Y tú Y tú rey de los ninjas güey Si empiezas con el yo Antes era como tú güey Te mato primero Es que si a las personas Colo Gente la verdad yo tengo una pregunta Que me quita Tal gente yo tengo una duda Que me quita el sueño Y bueno Retomando Y pues Entonces retomando lo de Asni Por un demonio Lo que faltaba Es como reproducción Por favor A uno de aquí No sé güey Aquí les dan algunas Sugerencias güey Malas No puedo Sobrevivió a una balacera Sobrevivió a una balacera en Estados Unidos Y no creerás lo que hizo años después Este trabajador asegura que hubo un día que le cambió la vida El día que no fue a trabajar a su empleo En las Torres Gemelas el 11 de septiembre Estaba autocomplaciendo cuando inició el temblor del 85 Y dice que se hizo la mejor paja de toda su vida Ni incómoda güey No la neta Las sillas gamers son una mamada güey No compren una gente Estas madres no son cómodas güey Está bien incómoda Ni con el colchoncito Cuando tenía el colchoncito aquí Alpa pura madre Las sillas gamers A un lado Yo creo contenido Nadie me ve güey Pero yo creo el contenido Si que sea la verga Envidioso No güey Pinche cabalda güey Ve güey No güey No dirás que es de fabricación japonesa No faltan los pixeles Porque borroso ya se pone No mames güey Que pedo Que de repente me llega el pinche ataque de risa Ah vale Que si a mí Yo me la creía Amo lo que hago Como no güey Bueno anda Si güey Si lo amo güey Lo que hago Pero bueno Es lo que hay Para mentiras Como que me decían No super simple No el callado del salón güey Cuando se compra su primera arma güey Como va luego luego A quererse la presumir a sus amigos Ah eso no lo tengo que decir producción Ya la reque güey Que no me avisas güey Hola que tal gente de YouTube Pues ya vieron eso Hola que tal Gente de YouTube Pues ya vieron Así que en este video Que tal gente de YouTube Ya vieron el título güey Entonces Recuerda que Hay gente que no puede caminar güey No lo puedo creer güey Me dan ganas de decir Ver Por cierto Por cierto cambiamos Por cierto cambiamos de camisas Para este Para este short Verdad Oye Oye por cierto Cambiamos de camisas Para fines del short Verdad No es el mismo que cancelamos No es el mismo que cancelamos Por haber Que sirve Tengo que decirles que Me encanta lo que hago güey Aunque no me vea nadie güey Yo me encanta Lo que hago padrino Así que Muchas gracias A quien quiera formar parte de esto Y pues ahí nos estamos viendo Si gusta ¿Verdad? Vámonos